¿Qué tal, querida comunidad de Líneas Rosa? Bienvenidos a un domingo más de podcast. Este es tu podcast, un podcast para reír, para llorar, pero sobre todo para sanar. En el domingo de hoy no vamos a compartir una de las historias de nuestras Margaret. Aprovecho para invitarte a escribirnos vía DM en nuestro Instagram Líneas Rosa Podcast o vía correo electrónico linearosapodcast.com Compártenos tu historia. Recuerda que con tu historia puedes ayudar a sanar a muchas personas. Hace unos días en TikTok vi una joven hablando sobre esta historia que se ha convertido en una serie de Netflix que habla sobre el padre asesino o el padre homicida. Es una historia bastante triste que habla de la familia Watts, un padre que terminó con la vida de su esposa y sus dos hijas, dos niñas de tres y cuatro años, porque tenía una nueva relación, tenía un amante y él entendía que necesitaba comenzar su vida al lado de esa persona sin ningún tipo de pasado. Es una historia triste y desgarradora, pero lo que más me llamó la atención de toda esta historia fue un dato en particular. Fue la amistad entre Shannon, que era la esposa de Chris Watts, y otra joven. De no haber sido por esa joven que era la mejor amiga de Shannon, al día de hoy se habría pensado que Shannon había escapado con sus dos hijas por el malentendido en el matrimonio con Chris. Y dirás, Ana, ¿por qué te llama la atención eso? En todo el proceso, recuerdo haber visto cuando el oficial, el policía, graba con su cámara que la amiga llega a la casa y llama a la policía y le dice al policía claramente cuando él llega, yo necesito que abran esa puerta, yo necesito que la abran. ¿Por qué mi amiga no fue a su trabajo? Y ella es muy responsable, número uno. Y número dos, ella tenía una cita médica a la cual no asistió. El oficial hasta le pregunta, ¿cómo lo sabes? Llamé a la secretaria y ella no fue. Y ella es muy responsable con sus citas médicas. Aparte, me asomé por la ventana, veo sus zapatos de trabajar ahí, su vehículo está ahí. Estaba nerviosa, su amiga estaba nerviosa, estaba insistente, era algo preocupante. La amiga llama a Chris, que es el esposo, y le dice, oye, ¿dónde estás? Ven, ¿por qué Chanan no ha ido a su cita médica? Necesitamos abrir la casa, posiblemente le pasó algo y esté ahí dentro. El esposo llega, abre la puerta y hace un simulacro como que estaba buscando, dice que encuentra el celular, dice que encuentra los anillos de boda y le dice, mira, ayer tuvimos una discusión, le dice al oficial y puede ser muy posible que ella luego de esa discusión se haya ido con las niñas porque ella me dijo a mí que nos íbamos a separar pero que yo nunca iba a ver a mis niñas. Recuerdo, si no mal me equivoco, que en una ocasión la amiga ve como el peluche de una de las niñas y dice, es que ella no se hubiese ido sin eso, era un peluche, una manta, algo, y mira al esposo y le dice al oficial, él no está actuando normal. De todo lo que pude ver hasta donde pude llegar porque es triste la historia, lo que me llamó la atención fue la amiga. Ella conocía a Chanan, ella conocía a su amiga y la conocía tanto que sabía que ella no se escaparía con sus hijas y la conocía tanto que sabía que no faltaría el trabajo por más depresión que tuviera y la conocía tanto que sabía a la hora que iría al médico y la conocía tanto que sabía los zapatos que ella usaba para ir al trabajo y la conocía tanto como para saber que no dejaría su celular y la conocía tanto, tanto, tanto que sabía que algo estaba pasando. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tienes tú una amiga o un amigo que te conozca tanto como para estar ahí en tu momento más difícil y conocer cada paso que tú darías, reconocer cada momento de tu vida y decir, ella no haría eso, él no haría eso, yo estoy ahí para él. De esa amiga no haber dado la alerta, de no haber llamado a la policía, de no haber sido insistente, hoy día Chanan seguiría desaparecido. Eso fue un caso del 2018 que hoy ya fue condenado y está más que documentado en Netflix. Hoy día se pensaría que Chanan en un acto de reverdía se fue para colmo embarazada de Nico, el varón, con sus dos hijas porque tuvo un malentendido con su ex esposo. Tú tienes un amigo, tú cuentas con una amiga que te conozca, que te abraza en tu momento difícil. Ella dice en el documentario, se ve grabado, no dicho por su boca, está todo grabado por las cámaras de los oficiales que usan los policías en los Estados Unidos cuando llegan a lugares y ella dice ella y yo hablamos anoche porque ella llegó tarde de la noche de un viaje de trabajo y ella estaba muy triste pero ella no haría eso. ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu amigo? ¿Acaso tus amigos solamente están en tus momentos felices? ¿Acaso tus amigos solamente están en tus fotos sonriendo? ¿Quién te abraza cuando estás triste? ¿Quién va a tu casa y te toca la puerta porque sabe que tú no has subido una historia a Instagram y conoce lo ferviente que tú eres con Instagram? ¿Quién conoce tu tono de voz? ¿Quién te lleva comida cuando sabe que tus ánimos están en el suelo que no puedes ni siquiera cocinar? ¿Quién conoce a tus hijos también como para saber que ese es su peluche favorito? ¿Estás eligiendo bien las personas que quieres a tu lado? ¿Tienes una amiga que sabría que algo malo te pasó por el simple hecho de ver tus zapatos en tu casa? Hoy, mi querida amiga, mi querido amigo, quien sea que esté viendo este video, te invito a elegir bien tus amigos. Te invito a tener personas en un círculo bastante cerrado, personas que estén ahí para ti siempre, personas con las que puedas contar, personas que conozcan tu identidad y ADN y que sepan cada paso que des, personas que estén ahí para levantarte, no solamente para reír. Hoy este podcast se lo dedico a la amistad, se lo dedico a que sanemos nuestro corazón para dejarlo abrir a esas personas que realmente estarán con nosotros en las buenas y en las malas. Hoy te invito a tener una amiga como Shannon que gracias a esa amiga ese crimen no quedó invicto. Te invito a compartir tu historia vía DM en nuestro Instagram Línea Rosa Podcast o a escribirnos a nuestro correo electrónico LíneasRosaPodcast arroba gmail punto com. Te abrazo y te bendigo y te invito a elegir bien tus amigos. Línea Rosa Podcast